Hola a todos, soy Anabel Ávila y aquí tenéis el CrossFit Open 22.1 de Félix Sobrón. Tiene 28 años y es el Head Coach de Big Rino CrossFit en Logroño. Fue el sexto en la Madrid CrossFit Challenger y el 111 en los pasados Quarter Finals. Os dejo con él y con su 22.1 esperando que os motive para hacer el vuestro. ¡Mucha suerte a todos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.